¡No! ¡No, no me quedó! ¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más en la cocinada, en la cocinada yo solita. Momis hoy no está. De hecho, les estamos preparando una serie de vídeos previos a Navidad con cenas navideñas. Vamos a tener como la típica cena navideña, una cena navideña muy mexicana, cenas navideñas económicas, ideas de bocadillos. Ya tenemos todo armado. No más vamos a esperar a que se acerquen un poquito más las fechas pues ya para grabar y podérselo subir, lo cual nos hace muy, muy, muy feliz y nos da muchísima ilusión y esperemos que a ustedes les guste. Pero el día de hoy yo decidí tomar este viernes de cocina para prepararles algo que ha estado causando como que muchísimo furor. No es nuevo, pero no sé por qué está teniendo tanto auge que son las banderillas coreanas. Si no saben de lo que hablo por aquí, les voy a dejar un agotito de más o menos cómo es que se ven. Y aquí en Guadalajara realmente creo que hay un lugar, pero no he ido, pues ya saben, ¿no? Yo creo que por falta de tiempo o no sé, no me ha tocado ir. Pero dije, bueno, las podemos hacer desde casa, así que el día de hoy eso es lo que vamos a hacer. Por aquí tengo mi computadora porque aquí tengo la receta. Así que comencemos el video de las banderillas coreanas, a ver qué tal nos salen porque no es una banderilla común. Estuve viendo y ya ustedes verán si esto es un fail o es un éxito. Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes. Recuerden que las medidas las van a encontrar en la cajita de información. Vamos a necesitar salchicha, papas, aceite, azúcar, sal, huevo, un sorbesito de levadura, palitos de pan, fécula de maíz o maicena, harina de trigo, queso que se pueda derretir el de su preferencia, este me parece que es cheddar, agua tibia y listo. Lo primero que vamos a hacer es hacer crecer nuestra levadura. Y ustedes si nos siguen en todas las cocinadas deben de saber que somos bastante malas haciendo que la levadura funcione. Pero al final del día sí nos quedan las cosas. Entonces, bueno, todo lo voy a hacer por mitad. Las cantidades que ustedes van a ver, que les voy a dejar en la cajita de información, yo las hice por mitad porque si no es muchísima comida. Así que, bueno, nos dice que pongamos el agüita, yo les digo, en este caso voy a poner media taza, ustedes van a ver una taza, ahí no en las ingredientes, pero vamos a poner el agüita caliente, vamos a poner medio sobre de levadura. Y vamos a ponerle un poco de azúcar para que la levadura pueda crecer. Bueno, en el video donde yo estoy tomando la receta dice que pues no la dejes reposar, que ya le eches directamente lo que vendría siendo la harina. Entonces, pues le vamos a hacer así. Entonces, en nuestra harina de trigo vamos a vaciar esto que acabamos de hacer. Después le vamos a poner... lo que nos quedó de la cajita. Vamos a ponerle la sal de huevo. Vamos a poner el huevo y amasamos. Estamos amasando. Aquí es donde le ponemos el aceite. Igual esta masita va a ir freída, pero pues no sé, la receta dice que le echemos aceite. Así que nosotros obedecemos y seguimos batiendo. ¡Listo! La masita no se tiene que amasar por más de un minuto. Así que ya la vamos a dejar. Y vamos a tener que hacer que esta masita, pues porque tiene la levadura esto va a caer más o menos una hora. La tenemos que poner en un lugar calientito, pero que no les dé el sol. Así ustedes me dijeron. Si no se nos muere. Miren que la última vez lo puse adentro del carro y sí funcionó. Y creció. Entonces, miren, no le dé el sol de aquel lado. Y está caliente. Así que la vamos a poner ahí. Lo siguiente son las papitas porque pues las banderillas estas llevan como papita alrededor pegadas. Así que vamos a pelar la papita y a picarla en cubitos. Nuestras papas están listas y nos las vamos a llevar a cocer en agua. Solamente 4 minutos. Tienen que quedar la papa durita. Cocida pero durita. Ustedes luego ya van a ver para qué. En la receta no dice, pero yo le voy a echar sal a la papa. Porque mi mamá siempre me dice que todo lo que cozamos, pues lo tenemos que sazonar. Entonces le voy a echar sal. Pero se le echa sal luego, luego ya que está medio cocido. Yo digo que ahorita... ¿Cuánto no sé? Estoy muy malas hablando cosas. Muy, 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 muy malas. Pero una vez. Dios, da mi puntería. Así. Cuatro minutos. Pasaron como seis minutos y las papitas ya están listas. Así que las vamos a colar para que se dejen de coser. Y les vamos a echar agua. Porque las queremos así. Solamente que se les quite como lo crudo. Bueno, ahora vamos a partir lo que vendrían siendo nuestra salchicha y nuestro queso que va a ir, pues, en el palito. Yo siento que... Ups. No, pues yo creo que la salchicha lo va a partir en tres. Para que sea un tercio de salchichita y un de este. Ups. No van a quedar grandes. Es que no encontré palitos más grandes, oigan. Muy mal. Y vean... ¡Qué hermosas quedaron! Estos sí quedaron bien gigantones. Yo creo que esto sí les voy a partir la mitad porque, vean, estos quedaron como más. Entonces, a estos que quedaron muy grandes... ¡Uy! ¿Qué otro quedó muy grande? No, bueno, creo que fue el único. Le vamos a quitar poquito. Y ahora a nuestras papitas, que ya se escurrieron lo suficiente, vamos a ponerles fécula de maíz. O maicena. La verdad, yo nunca... La verdad, yo nunca he entendido cuál es la finalidad de esto. Yo nunca he visto ninguna receta. O sea, ¿para qué sirve la fécula de maíz? Pero bueno, en este caso nos va a servir. ¿Por qué? Para que nuestras papas estén lo más secas posibles y se puedan adherir. Y vean, de este lado ya tenemos toda la línea de preparado, pero en un punto vamos a tener que echarle como... En el video no decía, pero yo veo que es panko, que es este como para... Pues que es como el pan molido. Es como el pan molido mexicano, pero pues el en japonés. Erika no lo manda porque esto no agarra tanto aceite con empanistas. El panko no agarra tanto aceite como el pan molido. Entonces vean, ustedes lo pueden hacer con pan molido o... Sí, pues creo que sí pueden conseguir panko en el supermercado, ¿eh? Creo que sí lo venden. Ay, que agarré demasiado. Y bueno, ya casi se llega la hora de ir por nuestra masita, así que ya es la hora de empezar a cocinar nuestro aceite. Voy a agarrar este fogón que es más intenso y... ¡Oh my God! Realmente aquí casi nunca usamos tanto aceite y me da pesar que el aceite que ya va a quedar requemado no se tira porque contamina mucho el agua. Pues yo creo que lo vamos a guardar y no sé, a ver qué gusto le damos. Obviamente hay aceites más saludables, pero la garnacha sabe buena con este aceite. Una vez al año no hace daño. ¿Será que ahí? ¡Ah! Ya, yo creo que ahí me voy dando la vuelta. Ahora sí se viene el momento de la verdad. Oigan, ahí atrás sí todo en mi casa se están construyendo y las personas de la construcción escuchan música, pero para todo el mundo. Esto me hace tan chocante que la gente escuche música como para toda la colonia. Entonces nomás escucha música música para ti y bajarle. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Está bien gigante. Miren, hasta se infló. Vean el aceite, ya está burbujeante. Vamos a hacer una prueba lanzando un pedacito de... Mmm... ¿Qué será de masa? ¡Ay Dios! ¿Ustedes qué se les hace que ya...? ¡Ay sí, miren! Ya empezó a dorar. Ya. Esto quiere decir que nuestro aceite ya está según mi poco conocimiento. ¡Oh! Así que vayamos ya a armar la... ¡Ay Dios! La banderilla. ¡Ay Dios! No quiero que se me recleme el aceite. Bueno, entonces vamos a empezar con la banderilla y pues en la la foto o donde... Bueno, en el video se ve que es algo como... como así. ¡Vean! ¡Ah! ¡Ahí está! Ahora vamos a pegar las papitas. Así, así, así. Y luego lo vamos a poner en el... en el panko. ¡Ay! Ahora vamos con el momentito de la verdad. ¡Ay Dios! A ver si no me quemo. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Oh por Dios! ¡Ay Dios! Creo que estaba muy fuerte. ¡Ah! ¡Se me quemó! No puede ser. Creo que esto se me quemó y ni siquiera se me alcanzó a hacer por dentro. Porque casi casi la metí, la saqué. ¡Ah! ¡No por Dios! ¿Será que la probamos? Bueno, ya le bajé al aceite para que no estuviera como tan caliente porque creo que esta sí fue un fail completo, pero aún no importa. Vamos a intentar la que sigue. Todo fuera como esto. A ver, vamos con el segundo intento. Bien, vamos para probar la... la quemada. Pues se supone que la hacen así y sale el queso. Pero creo que el queso lo puse abajo La masa está cruda La masa está cruda Definitivamente hay algo que no estoy sabiendo hacer Y estoy echando a perder ingredientes ¿Qué es eso que no me está saliendo? Creo que es el panko El panko está haciendo que se me dé la ilusión de quemado completamente Sin necesariamente estar cocido Vean, esta también ¿Ves? Que no es el queso, es la masa quemada La masa que solamente está... Bien, este está haciendo un fail total Vean, ay no, qué depresión Pero no hay que deprimirnos Hay que buscar la manera de mejorar esto La papa está cruda, la masa está cruda El queso no se hizo Entonces vamos a hacerlo sin el panko Siento que el panko es lo que me está viniendo a destruir todo Voy a volver a prender al aceite Pero le voy a bajar más Porque siento que se me está arrebatando demasiado Ok, aquí vamos por el siguiente intento No, o sea, sin el panko Ay, dejen quito eso quemado Espérenme Ay, en el nombre sea de Dios Una deuda con la sociedad más tarde Ay, no No, no, no Definitivamente esto no está bien Esto no está saliendo Ay, nunca creí que esto fuera a ser un feo Ok, basta No quiero seguir echando a perder comida Porque se me hace un crimen terrible Aquí ya encuere la salchichita Pues del de este que no me salió Aquí está la otra Pero creo que va a ser exactamente la misma historia Está completamente quemada Vamos a probarla Oigan, sí se coció y no sabe mal Ya, creo que el aceite sigue estando demasiado caliente Voy a bajarle la máxima al aceite Que esté calientito Pero sin necesidad de estar quemando Para que se vea más ameno Pero sí se coció el pan, vean Y no está mala Les juro que tiene la cara más horrible de la historia Pero no está mala Porque no sabe a quemado Simplemente está como doradito Vamos a la parte del queso A ver si se lo puedo derretir Y vean Lo logramos Ahora solo vamos a hacer que esto luzca bonito Ay, no puede ser, lo logré No inventen Está bien buena Bien, bien, bien buena A ver, la cuarta es la densidad Ya no les voy a poner panko Siento que realmente el panko es como muy sensible O no sé, no lo sé utilizar Así que mejor las vamos a hacer así No les pongan tanta masa, eh Porque en los videos que he visto Les echan muchísima masa De nuevo me imagino que es gente que sabe utilizar el aceite Yo no lo sé utilizar Así que con menos masa Esto ya no está tan caliente Y siento que, vean Como que va a dar más chance De que se cosa lo de adentro Se cosa la papita Sin necesidad de quemármelo Ahora parece que estoy haciendo caldo de pollo Porque está burbujeando terriblemente el aceite Pero, miren, se ve por ahí abajo Como doradito Pero sin necesidad de quemar Creo que vamos bien Y... ¡Tarán! Estamos todos de acuerdo Que esto es expectativa realidad Pero bueno Aplica en la vida Si no lo intentamos ¿Cómo vamos a saber que podemos o no podemos hacerlo? Pero, vean Quedaron muchísimo mejor Al menos ya no están quemadas La papita sí se les cayó No sé por qué Realmente en el video que vi Todo se veía más fácil En el video en YouTube Todo se veía más fácil Pero ahora sí vamos a probarlos Bueno, vamos a probar una de acá Que está todavía más calientita Vean La papa se le deformó un poquito Pero vayamos a... Está un poco calientita Vamos a probarlo aquí Del área del queso No saben lo deliciosísima que está Sé que la cara no le ayuda Yo lo sé Es feo Pero está deliciosísima La papita se logró cocer La masa se logró cocer La salsicha se logró cocer El quesito se logró derretir Solamente hay que practicarle un poquito más A la parte estética Pero, no sé Déjenme saber ustedes Creo que lo medio logré Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Por favor, déjenme saber en los comentarios ¿Qué fue eso que me faltó? Según yo, al final Le supe que era el aceite No tan hirviendo Era como caliente Que lograra dorar Y cocer al mismo tiempo Pero bueno, les digo Para esto y en la vida Si no lo intentamos ¿Cómo vamos a saber Que podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Así que, bueno Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Tanto como yo disfruté hacerlo Les mando un besito Donde quiera que estén Y estoy súper segurísima Que nos vemos para la próxima Bye Bye